Hugo Chávez, que es compañero Nicolás Maduro, en momento de una campaña terrorista que avanza, que intenta avanzar y que intenta doblegar a la revolución bolivariana, en momento de una campaña mediática mundial contra el compañero Nicolás y contra la revolución, es importante dejar claro ante el pueblo venezolano que la clase obrera venezolana está con Nicolás Maduro, está con las cinco revoluciones, que no vamos a dar ni un solo milímetro de territorio o de terreno político a esa derecha apátrida, fascista, que con las últimas denuncias de estos dos días recientes, estamos viendo hasta dónde es capaz de llegar en los planes, conduciendo, entrenando y preparando a terroristas que no tiene otro nombre, con el vil trabajo, el vergonzoso trabajo de preparar atentados terroristas, que ya sabemos la secuela violenta de sangre y de dolor que ha arrojado en otros países que han sido presas del imperio, como por ejemplo el Medio Oriente, donde los hermanos palestinos, los hermanos sirios, los hermanos iraníes e iraquíes reciben a diario esa dosis de violencia, ¿verdad? Y esta gente, apadrinada por el imperio y por el uribismo, pretende llevar a Venezuela, pretende, pero sabemos que lo vamos a rotar, una secuela de sangre y de dolor al pueblo venezolano. Entonces apoyamos férreamente, duramente a Nicolás Maduro, no solamente de palabra, toda la central bolivariana, todos los trabajadores y trabajadoras, aunque no estén afiliados...